Reglamentos, tanto reglamentos como mercados estarán muy al pendiente. La Secretaría de Turismo, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo pidió autorización para colocar pantallas aquí en la Excedra. Autorización que se les dio sin mayor problema, el espacio lo permite. Estaremos muy vigilantes con el tema de bares, los lugares que estén abiertos para que no vaya a ocurrir algún tema. Como es que empañe el tema del juego de la selección. De hecho estaban abiertos todos, el tema es que no podían vender bebidas alcohólicas. Ya podrán beber bebidas alcohólicas, además ya es un poquito más tarde el partido también, ya lo podrán hacer sin mayor problema. Estaremos en operativos especiales en las distintas áreas, se lo pediremos también a Vialidad para que estén más al pendiente y evitar algún incidente. Insisto, pues es una hora ya más de comida, que ya puede, ciertamente podrá haber bebidas alcohólicas, pero ya acompañadas de alimentos. Eso me parece nos ayudará a mitigar cualquier tema en que se presente.